La política es lo que domina. Estamos hoy a 17 días de la primera jornada electoral del 2020. Hablamos de una primera jornada porque en mayo, entonces serán las elecciones presidenciales y congresuales. Y si hay segunda vuelta, entonces en junio, tercer domingo de junio, será el evento para concluir todo el proceso. Mientras tanto, nos centramos en el tema de febrero 16, que serán las elecciones municipales y distritales. Miles de hombres y mujeres participan en las propuestas que hacen los partidos y los movimientos políticos para sortear lo que será la dirección, la gerencia de cada una de las municipalidades. Hoy, y agradezco la invitación, la comunidad de Sabaneta, Santiago Rodríguez, me está invitando para que sea testigo de un debate entre candidatos. Estamos hablando de candidatos tanto a las direcciones distritales como a los municipios de Sabaneta, Villa Los Almácigos, Monción. Ellos han aceptado la propuesta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Santiago Rodríguez y van con un reglamento previo a presentar sus propuestas.